Anuncios Luminosos Novoa. ¿Tiene el gusto de presentarte? Bueno, siempre las victorias siguen dando confianza. Es un grupo que trabaja mucho y merece este tipo de victorias. Se está jugando muchas cosas y está respetando a la gente. Está dejando el alma en cada pelota y eso es para remarcar. Y obviamente que nos da un envión anímico importante para el partido especial que viene. Creo que son partidos atípicos, partidos que todo jugador sueña. Poder tener la chance de jugarlos y son esos partidos que siempre hay que dar un poquito más. Si bien ellos están mejor, pero en la cancha van a ser 11 contra 11. Sí, creo que terminamos nuevamente por momentos, sobre todo en el juego aéreo, en pelota detenida. Pero podríamos haber cerrado el partido. Tuvimos chances claras por intermedio del buen juego, no con pelotas detenidas, sino por intermedio de combinaciones y una propuesta ofensiva importante. Pero bueno, los partidos se cierran, hay que cerrarlo. Estábamos para el 3 a 0 y después se reabrió nuevamente con el gol de ellos. Ojalá, ojalá. Creo que es muy reciente todo y seguramente con el tiempo iremos corrigiendo y afianzando eso bueno que ellos ya tienen desde antes. Lo tendría que ver al partido para dar un análisis concreto. Por ahí la lectura que hago detrás de la línea, muchas veces viendo el partido es equivocada. Me dio la sensación que el resultado fue justo por las acciones claras que tuvimos. En el primer tiempo, faltando un minuto, tuvimos un mano a mano. En el segundo tiempo creo que tuvimos uno o dos más. Y ellos llegaron por intermedio de pelotas aéreas. Pero en líneas generales creo que fue justa. Después es verdad que el equipo tiene altibajos, pero con el tiempo iremos corrigiendo algunos detalles que yo considero que son para mejorar. Bueno, primero tenemos que regresar, disfrutar el día de hoy. Y a partir de mañana empezaremos a trabajar con respecto al clásico y a ver cómo se recuperan ellos. No, creo que este club tiene que tratar de ganar todo lo que juega. Y bueno, esto de pasar en la Copa es importante. Y aspiramos, obviamente, a seguir avanzando a medida que pasen las fases. Y después seguir mejorando en el campeonato local. En realidad me hubiese encantado hacer una pretemporada con el equipo para decir que me hubiese gustado llegar como me gustaría. El tiempo nos corre, el tiempo está volando porque hacemos dos entrenamientos y jugamos un partido. Pero bueno, de a poco, por eso remarco tanto la entrega de estos jugadores. Ante todo están dejando el alma por la camiseta y vamos mejorando algunas cosas. Y otras cosas que las hacían bien desde antes, que las siguen haciendo, con esa mezcla creo que vamos a seguir mejorando. Anuncios Luminosos Novoa. ¿Tuvieron el gusto de presentarte?